Música Gracias Santo Padre por haber favorecido el proceso de renovación en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que tanto beneficiará a nuestro pueblo. Esperamos que su llamada a la paz se extienda no solo a los altos niveles políticos sino que llegue a los pueblos de ambas naciones y muy especialmente a nuestro pueblo cubano que vive aquí y en Estados Unidos para alcanzar en espíritu cristiano de perdón y de misericordia la anhelada reconciliación entre todos los cubanos los que vivimos en Cuba o fuera de Cuba. Solo el amor y el perdón entre todos nosotros será un medio válido para una verdadera y pacífica renovación de nuestra nación cubana. Música Música Ramón Saúl brevemente, ¿cuáles son las peticiones por las cuales haces este ayuno de conciencia? Estamos apelando al Papa Francisco para que abogue por la reunificación de la familia cubana y se desmonte la industria también que se ha formado con ella. ¿Esa es la posición de esa ladriga? ¿Esa es la posición de Cuba? No, 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 de los grupos, de los grupúsculos esos, no, mira. ¿Y qué pasa con esa carta que le envió gente importante de nuestra comunidad y también norteamericanos relacionados con la diplomacia que le están pidiendo al presidente Obama que haga un acercamiento? Es como un levantamiento unilateral. Bueno, no, eso es que viole la ley y esa carta es por intereses económicos o bien que están en negocios con la tiranía o que aspiran a estar en negocios. Pero esos son amigos suyos, esas son gente que viven entre nuestra comunidad y que son gente respetable. Mira, mira, mira. Bueno, para usted amigo es una palabra muy personal, gente que usted respeta. Que también lo dice su canción y con eso a mí, bueno, pues solo me gustaría que usted hablará de su inspiración y de... Bueno, mira, eh... ¿Cómo estamos? ¿Qué tal con el look mío hoy? Bello. Miren esto, miren qué pintita. A ver... ¡Qué lindo es mi deliti! Sí... ...que claramente establecen los 10 puntos esenciales para la transición y que estamos unidos en esto, en luchar con ustedes hombro a hombro hasta que tengamos una patria para todos, hasta que tengamos patria y tengamos vida. Santo Padre, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más poderoso y los dobles estándares hunden por doquier. Los bienes ambientales producidos por países pobres deben ser gratuitos. Los bienes públicos producidos por los países hegemónicos, como el conocimiento, la ciencia y la tecnología, deben privatizarse y ser pagados. Usted en su encíclica cuestiona el estilo de vida de los países ricos por insostenible y antihumano y acertadamente nos habla de la deuda ecológica que estos tienen con los países pobres. La mejor manera de enfrentar este injusto orden mundial es con la unidad de nuestros pueblos. La construcción de la patria grande es impostergable. Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Bueno, gracias a todos los que están aquí con nosotros. Quería rápidamente darles un mensaje, un mensaje que creo que nos toca a todos. Tiene que ver con los chicos del Movimiento San Isidro, con Michael, con las personas que nos están rodeando, que están todo el tiempo con él, con los chicos del estudio. Y bueno, nosotros los que estamos aquí de este lado del exilio, que estaba a buen resguardo. Sabiendo cómo actúa la dictadura, nosotros sabemos que en cualquier momento Michael en la calle le puede mandar a cualquiera que le pueda hacer cualquier fechoría, que le pueda, como le pasó con el machete, eso se salió a reducir en esta conversación que tuvimos entre familia, entre gente, que verdaderamente estamos preocupados por él. Nos preocupa la seguridad de Michael, porque Michael anda solo, prácticamente en muchos momentos sale solo. Dómini, mira, Dómini, el coronel, el jefe ese de todos ustedes, Sandro, que vive al delar de mi casa, que te vi nacer, te vi crecer. Increíblemente eres un esbirro de la seguridad del Estado. Tú sabes de todo lo que está pasando y eso a veces en tristeza. Para que sepa, ayer de Semen me compró un teléfono. Hoy me rompiste el teléfono, hoy me rompiste el teléfono, hoy me rompiste el teléfono. ¿Te das cuenta? ¿Por qué me rompes el teléfono? ¿Por qué lo tiras contra el piso? Ojalá hay un día, los videos esos que tú firmaste, ah, porque funcionaste como delincuente. Me salió un negro, un negro como de dos metros, me dio el piñazo por aquí, por esta viga. Llama a Tolondró, de pinta, inteligente. Bueno, yo en lo personal me he sentido un poco preocupado con lo que está pasando alrededor de Michael. Hablo con él muchísimo tiempo, varios momentos del día. Hablamos e intentamos compartir ideas de todo tipo, no solamente con Michael, sino con el Funky, con los chicos del estudio, con los que estamos trabajando, muchos de los proyectos que estamos haciendo juntos. Y bueno, hemos... Estuvimos conversando hace un par de días, y a raíz de que Michael no tenía ni siquiera teléfono para comunicarse, sino conmigo, porque el teléfono se lo... le fue verdaderamente... se lo quitaron, el teléfono cayó al piso, se rompió, y bueno, se quedó sin teléfono, se quedó incomunicado. ¿Por qué tú no vigila a nosotros 24x24, hermano? ¿Ves? Entonces, si tú no vigila a nosotros 24x24, no hay manera de que venga un tipo y tire una piedra. No existe eso, hermano, que no sea pagado por ti, que no sea mandado por ti, ¿entiendes? ¿Te dije que no? Normal, tranquilo. Sin violencia. Yo pensé que tú me ibas a dar más golpe, compadre. Qué cobarde son ustedes, acero. Somos unos cobardes, bro. No lo sé, acero. Yo pensé que... Somos unos locos, acero. De fin, acero. Yo no puedo con ustedes, yo me río de ustedes, caballeros. Me estoy riendo para no llorar, bro. Acero. ¿Qué cobarde son ustedes, bro? Conmigo así no se gana. L'Interpol lo accusa di riciclaggio di denaro sporco proveniente dal traffico mondiale di droga.